Es Amalfi Aquino y su banda de ataque No se acaradura, no te vas amando No te desesperes, no se acaradura No te vas amando, no faltes y descalzadas Eso es el estudio, ya me estás matando No te vas a chula, porque eres así Sabes que soy tu papi, yo siempre estoy para ti No te vas a chula No te vas a chula, no te desesperes No se acaradura, no te vas a chula No te desesperes, no se acaradura Me entregué mi corazón, yo sufrié un gran dolor No soporto esa vaina, no soporto la atracción Si yo salgo por la calle, contigo es un problema No puedo mirar a nadie, siempre existe ese dilema No te vas a mami, no te vas a chula No te vas a chula, no te desesperes, no se acaradura No te vas a chula, no te vas a chula No te desesperes, no se acaradura ¡Dale mamá! ¡Pare clásico del mundo! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Ataqué! Raro, tonto Lo sabía de ser contente ¡Pasa, gana! ¿Qué te pasa, chula? ¿Qué te desesperes? Esa cara dura, chula ¿Qué te pasa, gana? ¿Qué te pasa, chula? ¿Qué te desesperes? Esa cara dura Y otro día yo te saco Para el cine o con gana Ni siquiera te conformas Busca algo, café Porque te conformas Ya no quieres ser feliz Déjate de ser creyente Porque es linda para mí ¿Qué te pasa, gana? ¿Qué te pasa, chula? ¿Qué te desesperes? Esa cara dura ¿Qué te pasa, gana? Chula ¿Qué te pasa, chula? Todo el mundo con la palma, con la palma, con la palma Y dice ¡Santo Domingo! Para la sobrina de Machuca Machuca, 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 Machuca Y para mi pana ¡De Wuala! ¡Para Eagle! ¡Una bulla santo Domingo! ¡Bye, bye! ¡Adiós!